El que sigue Sagitario, Sony, ese signo muy bien, Júpiter en cáncer, hace buenos aspectos, una relación, bueno, indómita, juego, dinero, inversiones, especulaciones, viajes, vacaciones, todo eso tiene que ver con Sagitario, ya que al estar en cáncer hay fertilidad, la familia, una raíz, una inversión, tener que cambiar algo, se va a modificar, tu vida empieza a modificarse y empieza un camino diferente para ti, entonces empiecen a tomar conciencia de que vienen cambios para mejorar y no para empeorar, por lo menos con ustedes.